Acá, ya palpitando lo que serán las elecciones generales 2021, porque, bueno, estamos a nada, ¿eh? Este, bueno, esta es la última semana, pero bueno, quedan dos semanas. Recta final. Recta final, recta final, exactamente. Y bueno, en estas dos últimas semanas, Fer, se terminarán de realizar las últimas estrategias en el ámbito nacional, provincial, para lo que será de cara al 14. Los que saben dicen que en la última semana se pide el voto, en corrientes de pensamiento político y moral interesantes. Yo creo que está todo bastante claro, no creo que los ciudadanos tengan demasiada confusión, de cualquier manera, es una elección particular, me parece que hay una carencia de propuestas de parte de la oposición importante, pero eso va a quedar para la evaluación de la ciudadanía. Yo creo que acá hay que considerar, en la ciudad de San Luis se votan cargos nacionales, cargos provinciales, cargos que tienen que ver con los concejales de la ciudad de San Luis, de manera que es una elección distinta de la que tuvimos en el mes de septiembre, y me parece que van a jugar algunos factores que no influyeron en ese momento. Me parece que hay que prepararse con tranquilidad, que la gente tiene que votar con tranquilidad, con libertad, como lo hizo siempre en San Luis, dentro de un panorama que ha sido muy claro, en una situación que claramente la justicia ya no va a poder resolver, porque en el tiempo que queda, casi que la resolución, no sé cuánta posibilidad de aplicación concreta tendría, de manera que, bueno, lo que se ha hecho, se ha hecho, y esto ha trabado algunas medidas que venían a solucionar parte de la crisis económica que deja la pandemia, que la pandemia es otro actor importante en esta elección, porque se está votando en un clima, en una situación absolutamente marcada por la pandemia, de manera que ahora en una elección definitiva, eligiendo representantes para el Congreso Nacional, para la legislatura provincial, y para los consejos deliberantes, inclusive en algunas ciudades de San Luis se elige intendente, como en Juana Coslay, en Potreo de los Funes, en Luján, en La Calera, y en algunas otras, bueno, inclusive la elección toma esta relevancia de estar eligiendo intendente. Claro, claro, claro. Así que, bueno, hay que estar atento a todas estas circunstancias, a toda esta situación, los partidos empiezan a preparar lo que es una logística electoral que tiene que ver con el control de la elección, que tiene que ver con las posibilidades de cada uno, que en San Luis es tradicional, digamos, que tiene una influencia relativa en el resultado de la elección. Fer, perdón, pensaba mientras hacías este relato de todo lo que es el preparativo, es un 14 de noviembre muy diferente al 12 de septiembre, ¿no? Digo, en contexto de ambiente en general, ¿no? Ya sea por el contexto de pandemia, digo, es un contexto muy diferente, de ánimo también. Sí, vos recordás que esta elección se trasladó un mes porque se confiaba en la vacunación, que eso iba a mejorar mucho el panorama de pandemia. Efectivamente lo hizo. Efectivamente hay que reconocer que hubiera sido distinto votar en agosto-octubre que votar en septiembre-noviembre. Hay claramente un panorama de pandemia distinto, hay una situación particular en ese sentido, inclusive ya se está hablando de una tercera dosis de vacunación para mayores de 50 años. Digo, hay un panorama particular en ese sentido, felizmente más positivo de lo que venía siendo la estadística de lo que indicaba cómo estábamos respecto de la pandemia. Creo que esto va a tener una influencia porque a su vez ha permitido que muchas actividades que estaban paralizadas o parcialmente suspendidas se puedan desarrollar y la gente vive en un clima, uno diría de seminormalidad, ya muy cercano a la normalidad, salvo algunas actividades en particular y algunas cuestiones. Bueno, ya se está pensando en esta reconstrucción de la que tanto se habla. Uno cree que en esta reconstrucción es importante tener representantes que puedan hacer las leyes y legislar en un sentido que coopere efectivamente en esta reconstrucción. Claro. Fer, hablando de esta reconstrucción, hoy el pueblo puntano ha entendido, sabe y se dio cuenta que el gobierno de la provincia ha hecho, está haciendo y hace todo para que la reconstrucción sea posible y sabe también quiénes son los apuntados que no quieren la reconstrucción y el crecimiento del ASI y los puntanos, más allá de que con algún u otro discurso quieran disfrazarlo. Esto es efectivamente así, además esto ha sido dicho tan concretamente como lo expresaste vos y basta ver la actuación de cada uno frente a esta situación. Después vienen los ribetes judiciales, las cuestiones técnicas, que está muy bien que sean abordadas, pero acá hay una realidad. Es decir, habría otra reactivación del consumo, habría otras posibilidades de empleo, otras posibilidades de contar con algún dinero para emprender algo que han sido anuladas por este hecho de la oposición de poner en la justicia esta consideración y la justicia que le ha dado la razón. Entonces nos encontramos frente a este panorama. Esto es así y cada uno deberá evaluarlo en su justa medida y esto anticipa un poco, repito, lo cual es la idea de cada uno respecto a lo que hay que hacer y a lo que los legisladores van a hacer en función de estas circunstancias. Claro, 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 totalmente. No hay acá un misterio y además nadie lo niega. Efectivamente la oposición lo hizo, efectivamente cree que es lo que tenía que hacer. Bueno, nosotros creemos lo contrario. Creemos que esto era necesario, que era urgente, que había que aplicarlo, que era en beneficio de la gente, pero hay un fallo judicial y hay que acatarlo haciendo todo lo que se está haciendo para conseguir poder poner en práctica las medidas. Parece que las puertas de la justicia estarán cerradas hasta el próximo 15 de noviembre porque no han dado indicios de dar una respuesta, ¿no? Mirá, y te vuelvo a decir lo que resulte ya inmersos, como decían ustedes, en una recta final electoral. Es muy difícil la aplicación de las medidas en estas circunstancias. Yo no creo que haya un fallo judicial en este sentido. La justicia maneja sus tiempos y así debe ser, pero es muy difícil hablar de qué es lo que puede suceder o cuál es la mirada que se tiene sobre estas circunstancias. Después las defensas corporativas no conmueven a nadie. Que la corporación de fiscales diga que el fiscal es bueno. Claro, sí, sí, sí. La corporación de fiscales defiende al fiscal Storneli. O sea, ¿qué vamos a decir? Ocho veces citado ante un juez y no se presenta y la fiscala dice que está bien. Claro, claro. Si vos no te presentás dos veces, vas preso, te lo aseguro. Y los fiscales dicen que Storneli no se presente, está bien. Los periodistas dicen que Santoro participe del espionaje, también está bien. O sea, las corporaciones se defienden. En la Argentina esto funciona así, lo sabemos de manera que no nos dice demasiado. Acá va a haber que esperar en lo judicial cuáles son las definiciones y cómo se sigue actuando. Y en lo concreto y en lo importante habrá que hacer todo lo posible para que la gente encuentre una solución a tantos problemas. Por supuesto. Muchas gracias, Fer. Gracias, Fer. Hasta la próxima. Sí, no vamos a dejar de desear que se mejore y que se ponga bien María José Sangla. Sí, sí, sí. Es el deseo de todos, definitivamente. Gracias, Fer. Hasta la próxima. Abrazo, Fer. Abrazo grande. Muchas gracias.